Dave and Ava Cinco gatitos saltaban en la cama Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco gatitos saltaban en la cama Uno cayó y se lastimó Mamá llamó al doctor y la regañó Nada de gatitos saltando en el colchón Uno Dos Tres Cuatro Cuatro gatitos saltaban en la cama Una cayó y se lastimó Mamá llamó al doctor y la regañó Nada de gatitos saltando en el colchón Uno Dos Dos Tres Tres gatitos saltaban en la cama Uno cayó y se lastimó Mamá llamó al doctor y la regañó Nada de gatitos saltando en el colchón Uno Dos Dos gatitos saltaban en la cama Nada de gatitos saltando en el colchón Uno 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 Tres gatitos saltaban en la cama Se cayó y se lastimó Se cayó y se lastimó Mamá llamó al doctor y la regañó Nada de gatitos saltando en el colchón Ningún gatito saltaba en el colchón Ningún gatito saltaba en la cama Ninguno se cayó y se lastimó Mamá llamó al doctor y lo sorprendió Pon a esos gatitos de nuevo en el colchón Gracias por seguirnos Si disfrutas jugando con nosotros No olvides suscribirte a nuestro canal Y si quieres ver nuestros vídeos sin conexión a internet Descarga nuestra aplicación Haz clic aquí para que continúes viendo nuestros vídeos ahora mismo ¡Hasta pronto!